Hola a todos, un cordial saludo desde Boyacá. El Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, alertó que hay más de 76 elefantes blancos y 201 procesos de responsabilidad fiscal, por un valor superior a los 73 mil millones de pesos. Estas fueron las palabras del Contralor General de la República. Tenemos un especial interés para reducir 109 proyectos que están hoy categorizados como elefantes blancos y obras inconclusas en el departamento de Boyacá. 109 proyectos en este departamento que suman 312 mil millones de pesos. Irregularidades y hallazgos fiscales que el Ente de Control señaló que están salpicados varios exalcaldes y exfuncionarios. Son procesos donde ya están vinculados exalcalde, exgobernadores, exinterventores, las aseguradoras y queremos decirle a los habitantes de Boyacá que estamos adelantando acciones de pobro coactivo para recuperar daño patrimonial. Por su parte, en el departamento de Sucre, el organismo de control alertó una pérdida superior a los 20 mil millones de pesos por un elefante blanco. Parte de estos recursos que estamos habitando de Ocapaz nos ha dado mucho dolor que, por ejemplo, en el departamento de Sucre, en Cincelejo, el estadio de béisbol 20 de enero tenga todas las dificultades que tiene hoy durante su ejecución. Y ahí hemos consolidado un hallazgo en este proyecto por un valor de 23 mil 198 millones de pesos. La Contraloría General de la República exhortó a las administraciones locales sobre la necesidad de elaborar proyectos pertinentes para la comunidad para así evitar que se sigan prolongando estos elefantes blancos. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.